¡Suscríbete! incompleto. El ya verá a Brashat Perryman, otra de las adiciones. ¡Foul personal! Le dieron a Brady después de lanzar el balón. Derrick Barnett y va hacia abajo, y eso es lo que marcan también los oficiales. Aún que lo que quiere ayudar, al final va abajo de la cadera, y eso es penal. 10, tercera oportunidad y seis. Y ya está el polypenso y Brady que quiere ir al aire. Y el pase es completo con Mike Evans y arrastra a T.J. Edwards para obtener las ocho yardas serie para los bucaneros a la ofensiva tercera y dos, sale el corredor como receptor y recibe este pase Giovanni Bernard y tiene otra primera oportunidad para cuando aparece Darius Lay y Sean Ball regresa para acompañar a Brady desde la 12 el pase afuera con Brady que tiene una cortina de bloqueo, sin embargo no llega a la zona de anotación detenido dentro de la yarda 5 vendrá otra vez Bernard se ubica detrás de Tom Brady va por la vía terrestre y Gio Bernard está consiguiendo el primer touchdown del partido jugada de dos yardas en el acarreo del veterano de los Buccaneers de Tampa Bay 75 yardas, touchdown es presentado por ganador premium en la familia ganador NFL, todos los empaques tienen premio corriendo del lado fuerte, donde colocaron a los dos a la cerrada, había otro receptor de ese lado segunda y ocho, Brady va al aire y el pase cruzando el campo ahí está apareciendo por primera vez en el partido Rob Gronkowski la tacleada del safety de Philadelphia Rodney Buccaneers el balón en la 47, el centro un poquito bajito de Ryan Jensen como quiera lo sujeta Tom Brady completa su pase este no se le cae de las manos a Tarlett Johnson legendario receptor velocista de los Raiders de Oakland en la década de 1970 segunda y 10 el pase afuera es completo Mike Evans empieza a mover los pies dejando afuera así avance Maddox para conseguir otra primera oportunidad de Tampa Bay Mike Evans en caso de que hubiese sido interceptado van por tierra marquenle el primer gol hasta que nos haga el aviso ahora el referee Craig Wolstad llegó apenas con 36 sacarrados pero obtiene un buen promedio de 5 yardas van por tierra y Keyshawn Bond tiene su primer touchdown en su carrera de playoff con el uniforme de los Buccaneers de Tampa Bay dos por tierra y así estamos entonces viendo el marcador moverse 13 por 0 touchdown es presentado por ganador premium en la familia ganador NFL todos los empaques tienen premio tremendo hueco el que le hable la línea ofensiva el ala cerrada aunque salió lesionado veíamos creo que a Ryan Jensen en el terreno de juego después de una lesión general de esta organización Jason Light porque Ryan Jensen es agente libre cuando termina esta temporada el play action y Brady con tiempo el pase completo encuentra ese exitoso receptor ocho temporadas consecutivas para el egresado proceder dos yardas y el balón ya está en las manos del receptor y no es cualquier esquineros estrella cuatro veces estrella de esta liga por la vía terrestre con Keyshawn Bond obteniendo la primera oportunidad seis, siete, ocho yardas las que generan en segunda y dos deciden ahora correr el balón y así mantienen adivinando a la defensa de Philadelphia y Sean Bond con el acarreo para mover las cadenas el ejemplo es Eric Vieneme Eric Vieneme sí que no está por mencionar nada más uno el pase completo con Tyler Johnson y ya está en la yarda cinco y te puedo decir también de Brian Flores y te puedo decir Dave Cully de mayo el año pasado como agente libre contrato de un año dos y medio millones de dólares para Ryan Kerrigan Brady se colapsa la bolsa y es atropellado devorado detrás de la línea de scrimmage era la primera opción de Tom Brady vemos como los ojos están en el centro del campo no encuentra su ala cerrada y después colapsando la bolsa con cuatro Ryan Sukup para el intento de gol de campo en su carrera perfecto tanto en goles de campo como en puntos extras ahí solamente ha fallado uno vamos a mensajes y ya volvemos Hertz mire la presión sobre él toma la puerta de emergencia suelta el pase y es interceptado en la zona de anotación Mike Edwards se queda con el balón rápidamente de apoyar a su compañero y eso es algo muy valioso 16 partidos que jugó Bradley Pinion para su tercer su cuarto despeje Romeando 47 yardas esta lleva mucho aire y ahí están soltando el balón fracasa Jalen Rieger en el intento de sujetarlo vamos a esperar la indicación de los oficiales el contacto llegó en el momento en el que Rieger estaba tocando el balón Carlos y aquí impusieron de Gunner volvemos a esto donde está la recepción libre ahí se arrepiente se arrepiente de pedirla que fue lo que debió haber hecho desde un principio y esa debió haber sido la orden de Michael Clay también y la gran cobertura de como decías Carlos el cañonero Scotty Miller porque creo que cuando situación de terreno en la 48 Brady en el play action el pase cortito pantalla ahí conecta con Giovanni Bernard que pisa el acelerador enciende las turbinas y otra vez los bocanieres están profundo en territorio de Filadelfia la defensa de Filadelfia Cameron Brady en movimiento dos alas cerradas el pase buscando y encontrando a Mike Evans para el primer gol en la yarda 2 primeras oportunidades ahí vemos al primer jugador en la historia le agregan peso a la formación en el play action el pase y la conexión décimo quinto touchdown en post temporada para Rob Gronkowski completamente solo el engaño provoca que los dos linebackers tengan que bajar vemos del lado derecho sale Gronkowski va en el poste pero tanto singleton tarda Jalen Hurts para lanzar el balón y ahora si le van a disparar en cuarta y tres ahí vienen sobre él y viene el disparo tiene tiempo pero no se decide qué hacer con el balón y termina regalándolo a las manos de Shaquille Barrett quien lo intercepta y lo está regresando hasta la carta 35 en territorio de Filadelfia el balón quiso poner un pase bombeadito y con una mano lo detiene y después se queda con el balón gran posibilidad qué jugador está en cada zona ahí no sabe que Barrett no presionó sino que echó para atrás con ese tanto envenenado Tom Brady responde inmediatamente la ofensiva de Tampa Bay primer pase interceptado en su carrera de post temporada para Shaquille Barrett Mike Evans va a cruzar el terreno de juego trayectoria cruzada detrás del backer ataca vertical y en el momento que gira la cadera ese pequeño movimiento que hace al final le permite la separación sobre McCloud el trabajo que hace impresionante esta captura que sufre Brady en el partido veíamos a Ryan Jansen detectar el disparo de Alex Singleton pero le gana el linebacker de Filadelfia Jalen Rieger y su aventura fildeando el balón en despeques continúa ahora nos busca regalar un gran regreso toma la banda derecha y abandona el terreno de juego lo mejor que ha hecho en la tarde superando como ala cerrada las yardas que Jim Diles otro gran ala cerrada de esta organización tuvo en la década de 1970 pase completo y ahí está De Montesmith y el Slim Ripper como cuchillo caliente en mantequilla empieza a pasar entre los defensivos adelante y en espacio lo que logra generar buen bloqueo del receptor interno para abrirle el espacio después sabemos que es un receptor también explosivo en campo abierto lo que puede generar con el superó el récord de Sean Jackson de novato en la campaña correcto por cuatro yardas fueron apenas ahora le toca el turno a Boston Scott celebrar el touchdown y así por la vía terrestre Philadelphia se quita el cero que tenía siete touchdowns con 87 carreos ahí está su primero en playoffs y fue su mejor Charlie porque corrió 34 yardas en este momento y su mejor acarreo había sido de 23 en la temporada qué hueco quién se lo abrió Jason no ha lucido su mejor gala viene el disparo en contra de Hertz el pase es completo y Devonta Smith mueve las piernas y mueve la defensiva de Tampa Bay para ganar yardas después de la recepción como un regreso en el marcador otra vez mandan el blitz el pase es completo y se le escapa Dallas Coderne al intento de tacleo que hacía tercer y seis otra vez mandan el blitz en contra de Hertz el pase pantalla completo con Kenny Gainwell que tiene espacio para seguir moviéndose aprovechando que tenía Dickerson frente a él más cuando consideras una ofensiva como Philadelphia que corre el balón por dentro y por fuera necesita receptores que contribuyan en el bloqueo el pase para Gainwell por el centro del campo se lanza para conseguir el touchdown así es como los sigos le agregan a la contabilidad sus corredores Alex son los que están produciendo ya vimos a Scott de la recepción consiguiendo su segundo touchdown en la campaña recibiendo pase de Jalen Hurst como ahí mantiene el equilibrio a pesar del primer contacto Hurst la presión que no le llega tiene mucho espacio para correr se tropieza se para lanza y completa con Devonta Smith vaya manos el novato egresado de Alabama mencionaba como logra estirarse y el tener brazos largos lo que te permite además de la fuerza ganadora como head coach es novato en 2021 Hurst Anthony Nelson ya se acercaba y manda este globo que termina capturando pues Watkins la banca de Tampa dice fuera del campo y los oficiales están de acuerdo y ha sido un arquitecto porque él cambió esta defensa esta defensa jugaba 4-3 la modificó a jugar esta 3-4 que ya hemos visto y aparte agresiva mandando disparos constantes en contra del corebar Carlos Alex ustedes lo saben perfectamente y seguramente nuestros amigos televidentes no es solamente la ideología la filosofía el plan de juego necesitas el personal para poder llevar a cabo esta planeación o esta estrategia que tengas como entrenador se ajusten a tu esquema ya sea ofensivo o defensivo y encontró todos esto es palón suelto es tercer y 18 y con los últimos segundos Jalen Hurts va a lanzar este pase fuera del terreno de juego cariñosamente despide del partido Whitehead a Devontan Smith y la victoria es para los Buccaneers quienes logran tras este triunfo avanzar a la etapa divisional y vemos a Bruce Evans cruzando el campo para saludar a un más joven entrenador Nick Sirianni ahí felicita a los jugadores un Bruce Evans que le tiene mucho cariño a la ciudad de la hermandad porque ahí empezó su carrera como Head Coach en la Universidad de Temple institución educativa ubicada en la primera capital de la Unión Americana de la Unión Americana de la Unión Americana de la Unión Americana de la Unión Americana